El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Oye, ¿hasta cuándo serás fantasma? No, el tiempo no regresa Fantasma entre las flechas No, el tiempo no regresa Siempre habrá luna y sol Minutos mueren, lo sé Pero también nacen segundos Fantasmas de un reloj No, el tiempo no regresa Fantasmas entre las flechas No, el tiempo no regresa El tiempo no regresa El tiempo no regresa Fantasmas entre las flechas No, el tiempo no regresa No, el tiempo no regresa No, el tiempo no regresa Tuvimos que algún día No, el tiempo no regresa No, el tiempo no regresa No, el tiempo no regresa Y la vez